Hay que pensar positivo, por eso yo a mi perro le puse ganas de nombre, porque ahora salgo con ganas, ando con ganas, voy con ganas, pensalo, es muy bueno. Chicos, autógrafos no, por favor. ¿Querés comprar un perro o un gato? Poné mascotas y mandá un mensaje al 1122. Perdí las ganas. ¿Ganas? ¿Ganas? ¿Qué problema más atroz? Mensaje al 1122. ¡Gucci, Gucci!